Vamos, nos vamos a tirar los temitas que más conocen, un ratico ahí, se llama un homicidio. Vamos, nos vamos, nos vamos. Vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡There is an獄! ¡Suscríbete al canal! y bueno entonces para que viernes nos caiga en univalle cancha molotov pregunte que no hay pierde desde donde lanzan precisamente los artefactos ahí nos vamos a encontrar futa anima, futa anillo, como Diego habla, no me acuerdo cual es jajajaja tolerancia, tolerancia toca a ella pero bonitima monoteo de sannecitos fue eso es que por la madre en el gopando ya no no vamos a volver a hablar del gopando no vamos a tocar el gopino porque no volvamos a mencionar algo no lo veas es un tema llamado caución policial dejado con mucho cariño a un parcero llamado moco que ahora toca la empática pero también tiene que ver con el ahorcamito social y entonces para que tengamos en cuenta no que si este mano caga también le animo a quemar todo ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!